El fútbol universitario da muchas oportunidades a estudiantes guatemaltecos que quieran jugar este deporte y recibir una beca académica. Estamos refiriéndolos a muchas universidades en la nación americana como la de Southwestern Christian, donde el director técnico Juan de Dios le llama mucho la atención, el fútbol chapín. Mira, pues la experiencia que he tenido, todas las chicas que he tenido la oportunidad de dirigir, me han dado muy buenos resultados, tanto dentro de la cancha como fuera de la cancha. Muy buenas niñas, muy responsables, con mucho corazón, mucha garra, muy técnicas, con fundamentos técnicos muy, muy buenos y con un deseo de superación grande, entonces eso me llama la atención. El mensaje específico, profe, para el fútbol guatemalteco que va a estar viendo esta entrevista, ¿qué se necesita para jugadores de alto rendimiento que quieren venir a explorar estas oportunidades utilizando el fútbol como herramienta para lograr una licenciatura? Pues mira, lo más importante es el estudio, primero que nada. El estudio, que tengan sus materias aprobadas, que tengan buenas calificaciones, el inglés, estar tomando algunos cursitos de inglés para poderse sentir cómodas y entender que en Estados Unidos el futbolista a nivel universitario es primero un estudiante y después un futbolista. Entonces, si ese es el camino que desean para después ser profesionales aquí, primero tienen que ser buenos estudiantes y después, o sea, a la par con el deporte, no una cosa u otra. Entonces, es primero ser un buen estudiante y si con eso eres una buena futbolista, te va a dar mucho más fruto. La verdad es que es bastante fuerte, sobre todo con las comidas, el idioma, también académicamente y el mezclar el fútbol con lo académico también es muy diferente, pero poco a poco te vas adaptando. Que es una experiencia increíble, que creo que se tiene que vivir y más si este es tu sueño y que te abre muchas puertas. Tienes un futuro y un buen camino. El mensaje está claro para toda jugadora en Guatemala que quiera venir a jugar a Estados Unidos. Hay una puerta muy grande y bien abierta, no solo en la Universidad de Southwestern Christian, donde el director técnico Juan de Dios ha tenido la virtud de encontrar estas jugadoras guatemaltecas que han logrado participar aquí, como una de ellas es Evelyn Silva, quien milita en esta escuadra y ahora la gran oportunidad que tal vez se le pueda abrir las puertas a Stephanie Arrivillaga, quien es parte de la selección sub-17 de Guatemala y está en ese proceso de buscar una oportunidad en el fútbol estadounidense. En San León Springs, Carlos Chicas, nuestra visión a Arkansas.